Yo te sentía Y aunque parezca imposible Lo debo aceptar No lo supo Sé que mereces ser feliz Y aunque reche para que si lo fuera No pude ser y que al fin me quisieras Comprendo que tienes razón Para irte de mi Amor Que te vaya bien Y que seas feliz Donde quiera que estés Sábelo desde ahora Que aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, adiós, amor Y si acaso en tu camino Y necesitaste a un amigo Y no te olvides que aquí estoy Como quisiera Decir que pa' mi extraño Dios No me ha dolido en lo absoluto Pero mi cielo se vistió de luto Muere al marcharte tú Su mayor ilusión Y amor Que te vaya bien Y que seas feliz Donde quiera que estés Sábelo desde ahora Y aunque no estés conmigo Te deseo lo mejor Adiós, 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 amor Y si acaso en tu camino Necesitas de un amigo Y no te olvides que aquí estoy Oh, 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 oh Gracias.